y la barracuda mira entonces la mala que estaban pasando ahí la barracuda la barracuda mira que bonita que bonita barracuda ya se enganchó del otro ya se enganchó también bueno ahí están en el quinto esa era la única que anda comiendo jajaja para ser la única que puedo hacer la sacoya del otro es que la única que se rodea oh oh ese sí está bueno ese sí está bueno ese sí está bueno ah, deja que apreste al otro metido que no le dejes meter la propela porque de ahí no sale se acaba del camete ni lo apreste mucho oh, ese sí está bueno sí, está bueno, el recado está bueno ahhh se soltó me hambre lo abrió no sirve sin suelo lo partió un pariguito un pariguito mirá un pariguito salte que salte no 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 nada no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, echamos el pescado! ¿Tú no sabías que había? ¡Tenclorado! ¡Suscríbete! 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 Todos los anzuelos están abiertos los de arriba todos están abiertos pero si agarra se le va enderezcalo ¿Tú no sirven esas piñas? ¡No! Le ha de haber apretado mucho ¡No! 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 ¡Se mira bueno! se mira bueno bye Kiki no hay que le llegue Es una de las uvas de barco. Es una de las uvas de barco. El barco está en mi mato. Ahí es de la barco. Nos ponemos la fornante. Mira, abuelito, para la sentarte. Esa es la caña de hierro. ¡Ujo, jo, jo! ¡Cantar! ¡Cantar! Vamos a poder forzar luego. Andan para arriba. ¡Coma, venga esta! ¡Esta es robada! ¿Qué haces? No, esta bien pero así macabro. Obviamente, el barco sembra para. ¡Ah, barro si! ¡Bona! a ver papá si tío ay 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 viene para acá viene para acá qué pargún bueno jurel jurel qué jurelo qué jurelo qué jurelo qué jurelo si espargo 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 qué bonito no espargo ha espargo